¡Qué bonito se baila para mi gente hermosa! Damos y caballeros, así se disfruta la fiesta acá en Carrizal 2024, mi gente hermosa Felicidades allá para todos ustedes Continuamos, avanzamos por ahí como música para todos ustedes, sigan bailando, sigan levantando polvo y por ahí gastando por ahí los zapatos en esta noche ¡Continuamos! ¡Como dicen! ¡Continuamos! Yo sé que ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¿Tú te podrás buscar? Un nuevo corazón Yo te hago muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Qué bonito se baila, pensada! ¡Qué bonito se baila, pensada! ¡Y se pateando bonito! Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, nunca podrás buscar Un nuevo corazón, que hasta ya muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Ay, corazón! ¡Qué bonito se baila, pensada! Pobre mi corazón, nunca podrá hacer mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y son los reyes, oiga Un saludo para el señor Juan ¡Gracias! ¡Gracias!